Bien, le contamos que el colapso de los desagües en el sector sur de la organización Miraflores se ha convertido en un verdadero atentado contra la salud pública en Piura. Los vecinos de esta zona señalan que son cinco meses conviviendo con los malos dolores y a la fecha no tienen resolución o solución por parte de las autoridades. Con este preocupante panorama, las personas del sector sur de Miraflores en Castilla, Piura, vienen conviviendo desde hace cinco meses aproximadamente. Lamentablemente, los afectados informan que el desagüe desprende olores naceabundos, imposibilitando cualquier forma de movilizarse, además de la maleza que trae consigo proliferación de zancudos. Tenemos ya cinco meses con este problema, con los desagües colapsados. Basta que colapse algún buzón en algunas otras zonas y por aquí es que van a aflorar los efluentes de los desagües de toda la zona. Y el problema aquí es que no hay una acción concreta para hacer el cambio de todas las tuberías que están en la zona. Necesitamos una acción eficaz. Se trata de las calles de José Olaya e Hipólito Nano del distrito de Castilla. Socorro Otero indicó que desde hace varios meses los vecinos piden el accionar inmediato de las autoridades, sobre todo con el anuncio del Niño Global. Hago un llamado a las autoridades porque ya en realidad estamos desamparados completamente. Yo soy la más afectada de esta laguna que hay aquí, que ya no sabemos qué hacer. Infeccioso, ¿no? Aparte de los malos olores, yo vivo en el sexto piso y llega el olor hasta el sexto piso, sobre todo en la temporada donde hay más calor. Finalmente señaló que el tiempo avance con la llegada de las fuertes lluvias. Esta zona colapsaría y podrían inundar varias viviendas. Pidieron además que se aceleren los trabajos de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la urbanización Miraflores, primera, segunda y tercera etapa.